Un saludo afectuoso para todos mis hermanos. Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la vida de tu familia. Bienvenidos al repaso de la lección número 5 para el 4 de agosto del 2018. La conversión de Pablo. Sábado 28 de julio. Para memorizar. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La conversión de Saulo de Tarso, quien se transformó en Pablo, fue uno de los acontecimientos más notables de la historia de la iglesia apostólica. No obstante, la importancia de Pablo va mucho más allá de su conversión en sí, porque Pablo indudablemente no fue el único enemigo de la iglesia en llegar a ser un cristiano auténtico. La cuestión más bien tiene que ver con lo que Pablo terminó haciendo en favor del evangelio. Y el daño que podría haberle causado a la iglesia primitiva era enorme. Tenía determinación y contaba con apoyo oficial para destruir a la nueva iglesia. Sin embargo, respondió fielmente al llamado de Dios camino a Damasco y se convirtió en el más grande de los apóstoles. De entre los perseguidores más amargos e implacables de la iglesia de Cristo, surgió el mejor defensor y el heraldo más exitoso del evangelio. Bosquejos de la vida de Pablo. Página 9. El accionar anterior de Pablo al perseguir a la iglesia primitiva siempre le causaba un profundo sentido de indignidad, aunque podía expresar con un sentimiento aún más profundo de gratitud que la gracia de Dios hacia él no había sido en vano. Con la conversión de Pablo, el cristianismo cambió para siempre. Mis hermanos, para la gracia de Dios no hay límites. El Señor puede transformar la vida de la persona más cruel, más dura, más rebelde. Dios sólo precisa de un corazón que escuche su voz y el corazón que lo quiera escuchar será transformado. Yo no sé si tú te consideras un Saulo o si te consideras tan lejos de Dios que ya no puedes volver a él. Recuerda que no puedes ir tan lejos de Dios porque el Señor está en todo lugar y siempre está buscándote. En este momento el Señor está hablando a tu vida. Así como transformó a Saulo, quiere transformarte. Así como cambió la historia de Saulo, quiere cambiar tu historia. Tan sólo necesita que nosotros le digamos que sí. Vale la pena decirle que sí al Señor. Lección para el día domingo, 29 de julio. Perseguidor de la iglesia. Pablo era un judío helenista. Su lugar de nacimiento fue Tarso, la capital de Sicilia. Hechos 21-39. No obstante, hasta cierto punto se desvió del estereotipo helénico, pues fue llevado a Jerusalén donde estudió con Gamaliel. Hechos 22-3. Gamaliel era el maestro fariseo más influyente de la época. Como fariseo, Pablo era estrictamente ortodoxo, aunque su celo rayaba en el fanatismo. Esta es la razón por la que llevó a Esteban a su muerte y se convirtió en la figura clave de la persecución resultante. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 26, versos 9 al 11. Busca tu Biblia. Y respondamos juntos la siguiente pregunta. ¿De qué modo describió Pablo su accionar contra la iglesia? La palabra de Dios nos dice en Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecidos sobre manera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dice en otra parte que el evangelio era una piedra de tropiezo para los judíos. Eso está en primera de Corintios 1, 23. Además del hecho de que Jesús no encajaba en las expectativas judías tradicionales de un mesías regio, de ninguna manera podían aceptar la idea de que el que había muerto en una cruz podría ser el Mesías de Dios. Porque la escritura dice que cualquiera que sea colgado está bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21, 23. Por lo tanto, para los judíos, la crucifixión era una contradicción grotesca, la evidencia más clara de que las afirmaciones de la iglesia acerca de Jesús eran falsas. Hechos capítulo 9, 1 y 2 muestra a Saulo de Tarso actuando contra los creyentes. Damasco era una ciudad importante que estaba a 220 kilómetros al norte de Jerusalén y tenía una numerosa población judía. Los judíos que vivían fuera de Jerusalén estaban organizados en una especie de red cuya sede estaba en Jerusalén, el Sanedrín, y las sinagogas funcionaban como centros de apoyo para las comunidades locales. Había una comunicación constante entre el Sanedrín y esas comunidades a través de cartas normalmente llevadas por un shalía, que significa el que es enviado, del hebreo shala, que significa enviar. Un shalía era un agente oficial nombrado por el Sanedrín para realizar varias funciones religiosas. Cuando Pablo le pidió al sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín, que le diera cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco, se convirtió en un shalía, con autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlo a Jerusalén, comparar con Hechos 26.12. En griego, el equivalente a shalía es apóstolos, término del que deriva la palabra apóstol. Por lo tanto, antes de ser un apóstol de Jesucristo, Pablo era un apóstol del Sanedrín. Reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste celo por algo, o a favor o en contra, y más tarde cambiaste de opinión? ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Hay muchas vidas en este momento llenas de oscuridad. Personas a las que el Señor trajo a esta tierra con un propósito de santidad. Dios nunca da la vida sin una misión. Cada ser humano que ha venido a la tierra tiene una misión, y esa misión siempre tiene que ver con glorificar a Dios y servir a la humanidad. El enemigo trata de enredarnos para que no cumplamos la misión que Dios nos ha entregado. Nos engaña, haciéndonos pensar que la vida es nuestra, que los talentos son nuestros, que el destino podemos labrarlo nosotros mismos, alejados del Señor. Eso no es cierto. Todo destino que usted y yo labremos para nuestra vida siempre terminará en muerte. Pero el destino que Dios ha planeado para ti, el propósito de vida que Dios tiene para ti siempre es el mejor. Pablo, antes de conocer a Cristo, era intelectual. Era un hombre de conocimiento y de gran sabiduría terrenal. Era un hombre respetado. Sin embargo, estaba cumpliendo una misión humana, haciendo daño a la iglesia del Señor. Pero una vez conoció a Cristo, se convirtió en una potencia para el bien. Se convirtió en un hombre que glorificaba a Dios y bendecía a la humanidad. Fue de tanta bendición la vida de Pablo, que todavía la obra que hizo bendice nuestras vidas. Lo que Dios hizo con Pablo es lo que quiere hacer contigo. Ya no tienes que vivir una vida para dañar a los demás. Dios quiere que en Cristo, tú y yo, vivamos una vida para glorificar su nombre y bendecir a muchas almas. Debemos decidir si queremos trabajar en la viña del Señor o seguir trabajando en el proyecto fatal que el enemigo ha planeado para este mundo. Al final, ese proyecto sólo lleva a la destrucción. Te invito a preferir trabajar para Cristo. Para ello, tú y yo debemos entregarle nuestra vida completa al Señor. Entrega total para Cristo, para que Él en nosotros pueda bendecir otras vidas. Lección para el día lunes, 30 de julio. Camino a Damasco. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versos 3 al 9. Y respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco? ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Hechos capítulo 9, 5? Y vamos a leer, además, Hechos 26, 14. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 9, 3 al 9. Busca tu Biblia y leámoslo juntos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos 26, 14 nos dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, ocurrió lo inesperado. Alrededor del mediodía, vieron una luz del cielo intensamente brillante, y oyeron una voz que hablaba. Esto no era sólo una visión en el sentido profético, sino una manifestación divina, dirigida directamente a Pablo. Sus compañeros vieron la luz, pero sólo Pablo quedó ciego. Ellos oyeron la voz, pero sólo Pablo entendió lo que decía. La luz era la gloria divina del Jesús resucitado, que se le apareció a Pablo personalmente en ese momento. Hechos 22, 14. Más adelante, Pablo insiste en que había visto a Jesús, hecho que lo hacía igual a los doce como testigo de su resurrección y en cuanto a su autoridad apostólica. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1, y Primera de Corintios capítulo 15, verso 8. El diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que la luz misma. Pablo estaba absolutamente convencido de que, al atacar a los seguidores de Jesús de Nazaret, estaba haciendo la obra de Dios de purificar el judaísmo de esa peligrosa y terrible herejía. No obstante, para su consternación, se enteró no sólo de que Jesús estaba vivo, sino también de que, al infligir sufrimientos a sus creyentes, estaba atacando a Jesús mismo. Al hablar con Saulo, Jesús usó un dicho proverbial, supuestamente de origen griego, con el que Pablo sin duda estaba familiarizado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26, 14. La imagen es la de un buey uncido, tratando de moverse contra el palo afilado utilizado para guiarlo. Cuando eso pasa, el animal solamente se lastima más. Este dicho puede indicar una lucha en la mente de Pablo. La Biblia se refiere a esto como la obra del espíritu, que podría remontarse a lo que sucedió con Esteban. Lo que quiere decir, que la semilla sembrada por Esteban, servía para que el Espíritu Santo inquietara el corazón de Pablo. Saulo, no estás haciendo bien. Saulo, ese hombre, a quien viste hablar, a Esteban, no era cualquier hombre. No era un hereje, era mi siervo. Con respecto a esto, el espíritu de profecía, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 92, nos dice, Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir, lo habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y los príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo, a quien el discípulo martirizado había predicado, era un impostor, y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. Siempre que se siembra una semilla en el corazón humano, y esa semilla viene de Dios a través de su palabra, esa semilla hermano y hermana va a dar fruto. Y lo vamos a ver con nuestros ojos. La semilla que has sembrado a favor de tu familia va a dar frutos en el nombre de Jesús. Podría parecer que se demora en dar frutos, pero aunque el milagro tardare, espéralo porque sin duda vendrá, dice la palabra. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Los que han sembrado con lágrimas van a cosechar con alegría, con gozo. Por ahora el que siembra la semilla va andando y va llorando, pero volverá a venir con gozo, trayendo sus gavillas, dice la palabra del Señor. Esteban sembró con lágrimas. Esteban entregó su propia vida, pero la semilla que el Señor sembró a través de su siervo Esteban en el corazón de Saulo, sí que dio frutos. Se demoró un poco, pero al final dio fruto abundante de justicia. Siembra mi hermano, siembra mi hermana, hazlo con amor, hazlo con paciencia, pero siembra la palabra. Siembra, porque al final la palabra siempre hace lo que Dios quiere que ella haga. Echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo recogerás. Lección para el día martes, 31 de julio, la visita de Ananías. Cuando se dio cuenta de que estaba hablando con Jesús en persona, Saulo hizo una pregunta que le dio a Jesús la oportunidad que estaba buscando. ¿Qué haré, Señor? Hechos 22, 10. La pregunta indica constricción, a la luz de lo que había sido su accionar hasta ese momento. No obstante, lo más importante es que expresaba una voluntad incondicional de dejar que Jesús guiara su vida de allí en más. Una vez en Damasco, Saulo debía esperar más instrucciones. En Hechos capítulo 9, 10 al 19, la Biblia revela de qué modo estaba obrando el Señor a fin de preparar a Saulo de Tarso para su nueva vida como el apóstol Pablo. En una visión, Jesús le dio a Ananías la misión de visitar a Saulo para imponerle las manos y restaurarle la vista. No obstante, Ananías ya sabía quién era Saulo y también sabía cuántos de los hermanos habían sufrido y hasta perdido la vida a causa de él. Además, estaba bien informado de la razón por la que Saulo estaba en Damasco. Por lo tanto, indudablemente, no quería convertirse en la primera víctima de Saulo allí. Su vacilación era comprensible. Pero lo que Ananías no sabía era que Saulo acababa de tener un encuentro personal con Jesús que había cambiado su vida para siempre. No sabía que, en lugar de seguir trabajando para el Sanedrín, Saulo, para el asombro de Ananías, acababa de ser llamado por Jesús a trabajar para él. Lo que significa que Saulo ya no era un apóstol del Sanedrín, sino el instrumento elegido por Jesús para llevar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Vamos a leer Gálatas 1.1 y Gálatas 1.11 y 12. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué afirmación especial habla Pablo con respecto a su ministerio apostólico? Toma tu Biblia y leamos juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Verso 11. Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En Gálatas, Pablo insiste en que recibió su mensaje y su apostolado directamente de Jesucristo, no de alguna fuente humana. Esto no necesariamente contradice el papel desempeñado por Ananías en su llamado. Al visitarlo, Ananías solo confirmó el llamado que Saulo ya había recibido de Jesús mismo en camino a Damasco. De hecho, el cambio en la vida de Saulo fue tan dramático que no se le puede atribuir ninguna causa humana. Solo la intervención divina puede explicar que el oponente más obsesivo de Jesús lo haya aceptado de repente como Salvador y Señor, y dejando todo atrás, convicciones, reputación, carrera, se haya convertido en su apóstol más devoto y prolífico. El Señor Jesús se entrevista con Saulo. Le muestra su gloria. Lo convence de que él es el Señor, el Mesías. Pero luego le dice a Saulo que las instrucciones se las va a dar Ananías. El Señor sabe cómo trabaja con nosotros. El Señor quería que Pablo respetara su iglesia, que Pablo respetara el conducto regular. El Señor trabaja directamente a través de su pueblo aquí en la tierra. Ananías habló con Pablo en el nombre de Jesús. Y a nombre de Jesús. Llevó el mensaje a Pablo y el milagro que Pablo necesitaba. En realidad Jesús actuaba mediante Ananías, así como actúa mediante su iglesia. Como hombres y mujeres temerosos de Dios, debemos respetar el conducto regular que el Señor ha establecido. Respetar su iglesia. Respetar el orden establecido por el mismo Señor. La iglesia en esta tierra es el cuerpo de Cristo. La iglesia, tú y yo, somos las manos de Cristo. A través de nosotros el Señor quiere llevar el evangelio a los necesitados. Así como a través de Ananías, el Señor llevó el milagro y llevó la palabra que Pablo necesitaba. Por ello, purifiquemos nuestras manos, nuestras palabras, nuestra mente, para que a través de nosotros, la gloria de Dios se manifieste en esta tierra. Lección para el miércoles, primero de agosto. El comienzo del ministerio de Pablo. Hechos capítulo 9, versos 19 al 25, da la impresión de que, después de su conversión, Pablo permaneció en Damasco por un tiempo antes de regresar a Jerusalén. Hechos capítulo 9, verso 26. Sin embargo, en Gálatas 1, 17, Pablo añade que, antes de ir a Jerusalén, fue a Arabia donde, aparentemente, vivió recluido durante cierto tiempo. Allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con inquietud. Hechos de los apóstoles, página 103. Vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 20 al 25, y a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera describe Lucas el ministerio de Pablo en Damasco? ¿Cuán bien le fue? Toma tu Biblia y leamos juntos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre, y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El objetivo original de Pablo al partir de Jerusalén con las cartas del sumo sacerdote, eran los creyentes judíos, que probablemente habían buscado refugio en las sinagogas de Damasco. Hechos capítulo 9, verso 2. Ahora después de regresar de Arabia, llegó finalmente a las sinagogas, no para arrestar a los creyentes, sino para multiplicarlos, no para calumniar a Jesús como un impostor, sino para presentarlo como el Mesías de Israel. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquellos que, habiendo oído hablar de él como uno de sus perseguidores, ahora lo escuchaban dar testimonio de Jesús? ¿Qué otra cosa podían hacer, más que maravillarse por lo que Saulo de Tarso había llegado a hacer, y por lo que estaba haciendo por la iglesia? Probablemente no tenían idea de la influencia que este nuevo converso tendría al final. Al no poder contradecir a Pablo, algunos de sus oponentes conspiraron juntos para quitarle la vida. El relato que hizo Pablo de este episodio, 2 Corintios 11, 32 y 33, sugiere que sus oponentes lo denunciaron a las autoridades locales para lograr su objetivo. Sin embargo, con la ayuda de los creyentes, Pablo pudo escapar en una canasta, posiblemente por la ventana de una casa construida en la muralla de la ciudad. Pablo sabía desde el principio que enfrentaría desafíos. Hechos 9, 16. La oposición, la persecución y el sufrimiento de diversas fuentes serían una constante en su ministerio. Pero nada sacudió ni su fe, ni su sentido del deber, no obstante, las dificultades y las pruebas que enfrentó prácticamente a cada paso de su nueva vida en Cristo. Ver 2 Corintios 4, 8 y 9. Una vez Pablo conoce a Cristo, al instante se dedica a servirle. Pablo no solamente aceptó a Jesús de labios. Pablo aceptó a Jesús con un compromiso profundo y sincero. Y esto se evidencia en el servicio que desde el principio le dedicó al Señor y a su Evangelio. No basta con decirte amo, Señor. Lo que el Señor espera de ti y de mí son hechos. Hechos que demuestren que lo amamos. Y la mejor demostración de nuestro amor hacia Él es obedeciendo sus mandatos. Y uno de esos mandatos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucha gente necesitando el pan de vida. Tú y yo somos llamados a entregárselos, porque el Señor nos ha dado el honor de conocerlo y de conocer lo valioso, lo poderoso y lo transformador de su Evangelio. Ánimo, levantémonos y proclamemos la verdad. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, y por qué no, el ejemplo del apóstol Pablo. Lección para el día jueves 2 de agosto. El regreso a Jerusalén. Tres años después de su conversión, y luego de escapar de Damasco, esta era la primera vez que Pablo regresaba a Jerusalén desde que había partido de allí como perseguidor. No fue un retorno fácil, ya que enfrentó problemas tanto dentro como fuera de la iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 9, 26 al 30, y a responder la siguiente pregunta. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Jerusalén? Toma la palabra de Dios y leamos juntos este pasaje. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saúl lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. En Jerusalén, Pablo trató de unirse a los apóstoles. Aunque para ese entonces ya hacía tres años que era cristiano, la noticia de su conversión sonaba tan increíble que los apóstoles, como Ananías, antes que ellos, eran bastante escépticos. Temían que sólo fuera parte de una trama cuidadosamente elaborada. Fue Bernabé, un levita de Chipre, y por ende, un helenista, quien rompió la resistencia de los apóstoles y les presentó a Pablo. Ellos también debieron de haberse maravillado por lo que Dios había hecho con Pablo. Esto es, una vez que se dieron cuenta de que era sincero. Sin embargo, esa resistencia nunca desapareció por completo, no por las acciones pasadas de Pablo al perseguir a la iglesia, sino por el evangelio que predicaba. Como en el caso de Esteban, los creyentes de Judea, incluidos los apóstoles, tardaron bastante en comprender el alcance universal de la fe cristiana. Una fe que ya no se basaba en el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, específicamente en el sistema sacrificial que había perdido su validez con la muerte de Jesús en la cruz. El círculo de relaciones más estrecho de Pablo dentro de la iglesia en Judea siempre fueron los creyentes helenistas. Además del propio Bernabé, incluía a Felipe, uno de los siete, Hechos 21-8, y a Anasón. Varios años después, varios años después, varios años después, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén advirtieron a Pablo de que era acusado de predicar básicamente la misma doctrina que Esteban había predicado antes. Durante los 15 días que estuvo en Jerusalén, Pablo, al parecer, decidió compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes a los que había incitado contra Esteban anteriormente. Pero, como le había sucedido a Esteban, sus esfuerzos se toparon con una fuerte oposición, lo que representaba una amenaza para su propia vida. En una visión, Jesús le dijo que abandonara a Jerusalén por su propia seguridad. Hechos 22-17-21. Con la ayuda de los hermanos, viajó a la ciudad portuaria de Cesarea, y de allí a su ciudad natal de Sicilia, donde permaneció varios años antes de comenzar sus viajes misioneros. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, los perdona de verdad. La Biblia dice que Él se olvida de nuestros pecados, que los echa a lo profundo de la mar, para que ningún ser humano pueda llegar a donde están esos pecados, para buscar en ellos una razón para desconfiar de la persona que ha sido transformada por el Señor. Cuando alguien ha sido perdonado, necesita aprender también a perdonar a los demás. Hay personas que han cometido errores en el pasado, y hay hermanos que aún siguen recordando esos errores. Si creemos en el poder transformador del Señor, debemos creer que ese pasado ha quedado enterrado, que esa persona es nueva criatura. Si nos ha ofendido a nosotros, debemos olvidar esa ofensa, perdonar al hermano, no recordar más ese pecado. Si Dios ha perdonado sus pecados, ¿quién soy yo para traer a la memoria los pecados pasados? Necesitamos creer en el poder transformador del Señor, creer que Él puede transformar al más vil pecador. Y una vez transformado, aceptar a nuestro hermano, recibirlo como recibiéramos a Cristo, si estuviera en su lugar. Es más, el Señor Jesús nos dice que como tratemos a nuestro hermano, así lo tratamos a Él. Vale la pena seguir el ejemplo de Bernabé. Bernabé sirvió como un puente de conexión entre Pablo y la iglesia. Para que la iglesia pudiera creer que Dios había transformado al apóstol del Sanedrín, aquel que tenía la misión de perseguir a la iglesia, lo había transformado en el apóstol de Jesús, aquel que tenía la misión de alimentar a la iglesia y de hacerla crecer para la gloria del Señor. Lección para el día viernes 3 de agosto. Para estudiar y meditar. El libro escrito por la hermana Helena de Juay, Hechos de los Apóstoles, página 102, nos dice, un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierde en sus servicios, sino también aquellos a quienes él se une, obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no sólo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así a un campeón del bando del enemigo, al bando de Cristo. El libro escrito por la hermana Helena de Juay, Bosquejos de la Vida de Pablo, en la página 38, nos dice lo siguiente, Cristo les había ordenado a los discípulos que fuesen a enseñar a todas las naciones. Pero las enseñanzas previas que habían recibido de los judíos, hacían que fuese difícil para ellos comprender plenamente las palabras de su maestro, y por lo tanto, eran lentos para actuar en consecuencia. Se autodenominaban hijos de Abraham, y se consideraban herederos de la promesa divina. Recién varios años después de la ascensión del Señor, su mente se expandió lo suficiente como para entender con claridad la intención de las palabras de Cristo, de que debían trabajar para la conversión, tanto de los gentiles como de los judíos. Dios te bendiga mi hermano y mi hermana. Oro para que podamos tener cada uno de nosotros en nuestras iglesias, un repaso de esta lección excelente, con gran revelación de Dios, para las personas que han de escuchar este repaso. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Dios bendiga a tu familia, y que la semilla que estás sembrando en las vidas de los que escuchan la palabra del Señor, de fruto al ciento por uno. Maranata, y que Cristo venga pronto. Maranata, y que Cristo venga pronto.